Valentina Quiroz del grado décimo de la institución educativa John F. Kennedy resume para enlace noticias el trabajo premiado en Puerto Rico en el foro FICEP. La institución educativa técnica John F. Kennedy participó en el foro FICEP Puerto Rico 2021 y ante 10 países participantes obtuvo el primer puesto en la categoría ambiente y el primer puesto en todas las categorías obteniendo tres acreditaciones para participar en la feria de Brasil este año México y Paraguay en el próximo año. Con esto queremos mostrar que con recursos del medio ambiente y con creatividad y ganas podemos construir productos útiles para la sociedad. Este primer lugar en categoría ambiente le da a la institución educativa John F. Kennedy vía libre para participar tanto en la feria de Brasil y también de México y Paraguay en el año 2022. Gracias.